¿Qué tienen en común Álvaro Uribe, Rafael Correa, Alberto Fujimori, Evo Morales y Hugo Chávez? De un lado, todos ellos buscaron cambiar, en todo o en parte, la constitución de su respectivo país. De otro, todos propiciaron el mismo cambio en la constitución, permitir la reelección inmediata del presidente, cargo que ocupaban. Ese es, a su vez, un riesgo probable al buscar cambios constitucionales que estos sirvan al interés de quienes gobiernan en un momento dado antes que los intereses a futuro del país. Pero incluso si ese no fuera el caso, otro riesgo es que las reformas propuestas creen expectativas aparentemente legítimas, pero que, al no ir acompañadas de otros cambios políticos, podrían verse frustradas. Solo como dato interesante, América Latina es la región del mundo que, en promedio, ha adoptado un mayor número de constituciones y estas, a su vez, suelen ser más extensas que el promedio mundial. Como ocurrió en Venezuela bajo Hugo Chávez, la creación de una nueva constitución se debió a que un parlamento al servicio de un solo hombre era más fácil de controlar para un gobernante autoritario antes que a consideraciones sobre su representatividad o eficacia legislativa. Comento lo anterior porque se acuerdan de aquella escena de la película La ley de Herodes, donde llega el gobernador Fidel López, personaje de Pedro Armendariz, a supervisar lo que ha hecho Varguitas. Y se da cuenta de que lo que ha hecho es precisamente cambiar la constitución para su beneficio propio. Lee los nuevos artículos y con una risa burlona le dice «Pinche Vargas, saliste más cabrón que bonito». Y así, con constitución en mano y cambiada a su modo, se da inicio a la peor versión de Juan Vargas, corrupto, mentiroso, timador y llega a ser un todopoderoso regente del pueblo, de aquel lugar del que no saldría nunca para cobrar un miserable impuesto. Vargas comenzaba a hacer su fortuna producto de las extorsiones, mordidas y demás, también como producto de utilizar la ley a su conveniencia y tener de soporte el revólver que su jefe le había dado. Bueno, pues como siempre, la realidad supera la ficción. Recordarán ustedes que un día después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidara el famoso Plan B de la Reforma Electoral, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer su Plan C. Un plan a mediano plazo con el que busca que sus propuestas en materia electoral sean plasmadas en la Constitución mexicana. Durante su show cómico mañanero, en aquella ocasión, el anciano delirante despotricó contra los ministros de la Suprema Corte a quienes acusó de actuar de manera facciosa y de obstaculizar la transformación del país, y adelantó que no se rendiría en su búsqueda de modificar las leyes electorales. «Ahí viene el Plan C. No tiene remedio el Poder Judicial. Está podrido. Están actuando de manera facciosa», reclamó en Palacio Nacional. De acuerdo a sus palabras, el nuevo plan consiste en que su movimiento obtenga una mayoría calificada en el Congreso de la Unión en las elecciones de 2024, con el objetivo de aprobar reformas constitucionales sin obstáculo. Cito textual. Lo primero que se tiene que hacer es tener mayoría calificada en el Congreso para que se puedan hacer reformas a la Constitución, porque la mayoría simple no lo permite. Actualmente, quienes están por la transformación del país tienen mayoría, pero no mayoría calificada. Para poder reformar la Constitución se necesitan 334 diputados. Hay que ir por los 334 en la próxima elección. Ese es el Plan C. Cuando se vaya a votar, que se piense en eso, pidió el inútil. Si no se fortalece el Congreso, si no se tienen las dos terceras partes, el presidente queda atado. Finalizó. O sea, ya ni siquiera lo esconde. El cinismo es descarado. Es así que, al recibir la constancia que la acredita como precandidata presidencial única de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum planteó 17 ideas de cómo gobernará el país en caso de ganar las elecciones presidenciales de 2024, entre las que destacó mantener la austeridad republicana, no incrementar el costo de las gasolinas, mantener autonomía del Banco de México, seguir impulsando el desarrollo económico, extender los programas sociales, dar continuidad al plan de Andrés Manuel López Obrador, de regresar los trenes de pasajeros y, por supuesto, lograr el Plan C. Ahora bien, ambos, el viejo guango y la muñeca fea, solamente están dejando ver el tema de la reforma electoral. Pero si logran tener el control total del Congreso, olvídense. Podrán literalmente hacer lo que se les venga en gana, pasando por encima de quien sea. Ahí la importancia de votar por otros partidos y mantener el equilibrio y la división de poderes. ¿Se entiende? Y de lograrlo, se pondrá en marcha el Plan C, incluso antes de que López Obrador deje la presidencia, pues él sale en octubre. Cuando hay un cambio en la Constitución, se alteran las reglas del juego. Es como decir que estábamos jugando ajedrez y ahora vamos a cambiar las reglas y empezamos a jugar Monopoly. Esa sensación es más o menos lo que se instala en un país y en la sociedad cuando se habla de cambio de la Constitución, porque por esencia es un organismo todopoderoso y el potencial de cambio es absoluto. A partir de este cambio, muchas leyes van a tener que cambiarse y eso abre otro ciclo de incertidumbre. El cambio de Constitución tiene que ver con cómo nos entendemos como sociedad. La Constitución garantiza ciertas reglas de juego a través de las cuales se da estabilidad al país. En México se expedirá una nueva Constitución cuando la realidad política y social lo requieran. Sin embargo, por el momento no es necesario, ya que son más los aspectos negativos y peligrosos que los positivos, situación que nos llevarían a un serio riesgo de retroceso democrático. En todo caso, cuando se llegue el momento de expedir una nueva Constitución, debemos confiar en que se haga por la vía pacífica y como un proyecto pactado entre las principales fuerzas políticas, sometiendo el texto final a un referendo por parte del electorado. La Constitución de 1917 ha sido longeva debido, entre otras razones, a que no se ha dado una ruptura político-social, su estructura fundamental ha sido aceptada mayormente por la sociedad, ha sabido evolucionar y cambiar a través de reformas constitucionales, y porque ha impulsado la paz social hasta ahora. Más allá de discutir la posibilidad de una nueva Constitución o una reforma integral de la misma, es indispensable y urge crear una ética política que sea factor determinante para que el proceso político se conduzca dentro de los marcos que señala la Constitución, lo que ésta no autoriza no se deba realizar. Es preciso fomentar la cultura de que nadie se encuentra por encima de la ley, que los cargos políticos y públicos son para servir a la comunidad y no, por ningún motivo, para la satisfacción o el enriquecimiento personales. Para actualizar lo anterior, nada es más importante que los ejemplos, los actos, los hechos y las acciones dentro del marco de la ley. Hay que difundir más y cada día más el conocimiento de la Constitución y su importancia en la protección y defensa de los derechos de todas las personas. Hay que fortalecer la cultura y la virtud cívicas, así como que el interés público y el bien común deben prevalecer sobre el de grupo o personal. ¿A poco no? Este salió más cabrón que bonito. Déjame tus opiniones en la caja de comentarios, suscríbete, dale like y presiona la campana para recibir notificaciones. Soy Luis Berman, nos vemos en Porqué, aquí por Atípical TV. ¡Suscríbete!